Hey gente, ¿cómo van? Saludos para todos y todas, Dios los bendiga, les habla con Rajen. Bienvenidos a un nuevo video del canal Nueva Review, tenemos... No, hoy tenemos solo una review, voy a decir doble review. Pues ya tenemos ahí también al señor Rhys James, tenemos a Mount, que saben que se consiguen con objetivos. La verdad que ustedes mientras tengan, digamos sobre todo los de Play 5, pueden formar ahí un grupito en el Discord del canal. Hay gente que se ayuda, entonces ayer me ayudaron y no sé, en 10 minutos tuve los dos jugadores. Pero hoy es momento de traerles ustedes al señor Havertz, que también salió Futipremium como Lucho Díaz. Este es el 1-2, ¿no? De esta semana de 5 de pierna mala. Es claro algo, gente. Yo tengo que ser consecuente con las cosas que les he dicho. Y a esta altura del juego, no sé, tener SBCs que no son tan baratos, no son tan baratos porque piden mucho, sino porque los otros SBCs hicieron subir mucho estos. Y los otros SBCs son una mierda, pero bueno, en fin. Entonces esos precios con jugadores SBCs que no tengan 5 de skill siempre va a ser como... Como no puede ser un sí o sí, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no sean buenos los jugadores, ya les voy a hablar de ellos lo que opino. Pásense por el canal de Twitch, pásense por TikTok, Instagram, ahí también estoy siguiendo contenido. Y en Twitter, sobre todo en Twitter para que sepan cuándo estoy en vivo, ¿no? Y bueno, gente, esperen, perdón, miro aquí algo rápido, ya listo. Gente, vamos de una vez a la review del señor Kai Havertz. Y les digo si para mí vale o no vale la pena, déjenme quitar aquí... Listo, ahora sí ya. A ver. 4 de skill, 5 de pierna débil, 1.88, esta es la parte obvio que no nos gusta. Elevado en ataque, medio en defensa. Izquierdo. Un ritmo que no es brutal, no es brutal el ritmo. O sea, la aceleración es una aceleración normal, muchos ya la tienen. La velocidad sprint pues está bien. Tiene algo de fuerza, yo en la cancha sí le sentí más fuerza. O sea, muchos duelos que tuvo con jugadores como Van Dijk y les ganó demasiadas veces. Entonces yo sentí cremadas, pónganle un 90 si quieren. Buena energía y demás. El regate pues tiene un balance muy alto para medir todo lo que mide. Compostura para delantero está bastante bien ahí. Reacciones, agilidad, en fin. Pases, brutal para un MCO si lo quieren usar de esa posición. Los tiros están buenos, no me parecen brutales, pero me parecen buenos. O sea, digo, ¿cómo le explico? Para una carta de alguien, un 88, que uno le estaba que decir sí o sí, yo creo que los tiros deberían ser más. O sea, de hecho vemos a Lucho Díaz, vean los tiros de Lucho Díaz, ¿no? A eso voy. Más allá si rinda o no rinda Lucho Díaz, lo que sea. Los rasgos son buenísimos, son rasgos de MCO y rasgos de delantero top. Que es playmaker, tiro colocado, tiro con pie exterior. Y bueno gente, vamos con unas imágenes del señor Havertz y les digo si para mí vale o no vale la pena. No saben qué, antes de ir con las imágenes. Quiero mirar el precio de Havertz. Active Challenge. Y Active Challenge dice Havertz, 2.23, listo, ahora sí vamos de una vez. Rueda la cregueso. Ahí ya estamos. Bueno gente, unos buenos toquecitos ahí de Havertz. Aquí bien, bien, vean atrás como tratan de tumbarlo. Tuki, nada, no vas a poder. Sigue, ahí sí ya fue que yo me equivoqué y oprimí pues esa vaina para el Jutsu de posesión. Y bueno, acá ganándole a Shuamení en altura pero también no dejándose mover. Que ahí es importantísimo el balance en esa jugada sobre todo. Hay alguna jugada por ahí. Creo que esta. Ah, ya. Si ven que esa jugada, ¿por qué la puse? Porque le hacen un mal pase. Pero ven que no le costó nada recuperarse como para ayudar a defender. Más allá que no alcanza el jugador ni nada. Pues bueno, no sé. Esas reacciones están chéveres. Esas reacciones yo las siento por ahí un 97, una vaina así. Acá un buen movimiento. Yo no le sentí ese 5 de pierna mala. Para mí es como un 4-5, digámoslo. Pero bueno. Siento que tiene mucha más potencia su pierna izquierda y demás. Pero veanlo cómo se mueve. O sea, no lo sentí tosco, sinceramente. O sea, así se los digo. No lo sentí tosco. No lo sentí tosco con la conexión tan mala que yo tengo y demás. Esperaba sentirlo peor. Lo usé de MSO, de delantero, por banda izquierda, por banda derecha. Acá ven varias jugaditas. Y el viejardo Eschmeichel tapando. Acá ven la velocidad. Ey, ojo. Si la velocidad es un poquito un debe, si vas por banda depende contra quién es. Cuadrado lo alcanzaba medio fácil, pero no le quitaba el bando tan fácil. Y Hubbard. Grosero. Lindo gol ahí. De tiro de calidad. Que pues ese es uno de los rasgos que tiene el tiro colocado. Bueno. Entonces. ¿Vale o no vale la pena Hubbard? Ya les dije como 230. Hay que mirar qué delanteros hay en esa liga. Entonces. De hecho me voy a poner a mirar ya. Estaría Cristiano. Que claramente no vamos a hablar del TOTS ni el TOTI. Pues esos tienen. Estos tienen otro nivel. De hecho. Voy a mirar acá de una vez. Estos. Pues si, si. Eso es otro nivel, ¿no? Bien usados. Nunca baja a ver si menos sin skills y eso va a tener el nivel de ese cristiano en lo que yo creo. Pero ahora sí. Ya estoy encontrando aquí. Premier. Posición. Delanteros. Sobre todo para hablar de delanteros, ¿no? Bueno. Está Gino Lag. No cuenta 7 millones. Cristiano. Está muy caro. Son está muy caro. Entraría Harry Kane ahí por media, digamos. Obviamente. Pues Havertz tiene que ser mejor que ese Harry Kane. Esa maximina un millón doscientos. No entra ahí. La cassette. La cassette yo no lo probé. Pero lo que sentí me pareció un buen jugador. Un jugador interesante. Que tiene bastante fuerza. Y se gira más rápido que Havertz. Eso sí. Y patea muy bien. Ya viene hasta el Cristiano Potum. Que vale mucho más que Havertz. Cristiano One to Watch. Y todo lo demás. Bueno. Sigo mirando por ahí. ¿Quién más? Es que no hay gente. O sea, no hay. Y esa la cuestión sería Firmino. Que vale ochenta y ocho mil monedas. Claramente en ese sentido yo les diría. Vayan por Firmino. Aparte tiene cinco de skills. Aparte lo pueden usar hasta DMC. King vale trescientos diez mil. Bueno. A ver. Del estilo de Havertz. Vendría siendo Kane, Cristiano y Ginola. Digamos. Cristiano y Ginola. Pues no se comparan. O sea, tienen otro nivel. Kane. Pues es mejor Havertz. Rashford usado delantero. En lo que yo probé el Rashford ese... Eh... El metamorfo. Pues sí me parece mejor Rashford que Havertz. Pero pues la diferencia de una vez se los voy a decir. De hecho el precio. Son... O sea, vale un millón seiscientos el Rashford que lo tengo en la cuenta secundaria. Porque me salió ahí. Entonces de ese estilo yo creo que Havertz puede ser el mejor calidad-precio de los delanteros de esa liga. Cubre bien el balón. Para mí no se gira tan lento. Y le puse motorcito y... Bien. Entonces ahora, ojo. Para delantero, ¿qué debes hacer tú? Porque para delantero lo mejor no es motor, obviamente. Para delantero lo que tienes que hacer es probarlo primero. Me parece que se gira bien. Papi, métele al tiro. Me parece que le cuesta girarse. Pues ahí sí le metes algo de agilidad. Pero puede ser agilidad y tiro. ¿Ya? Entonces. En esa posición, delantero me parece que calidad-precio podría ser el mejor en su estilo. Tampoco veo otros delanteros como bajitos que calidad-precio le lleguen a él. Vamos a hablarlo de MSO. De MSO no está para mí ni cerca un Greenleash. O sea, Greenleash es mucho mejor. Tiene más movilidad. Es mucho más handicaposo. Tiene cinco skills. Todo eso. ¿Sí? Entonces, ahí no. Pero, yo lo entraría a comparar de pronto MSO al estilo de Brayna. ¿Sí? De Brayna. Entonces. En eso sí me parecería mejor Havertz a mí. Me parece mejor Havertz que Brayna Totti para esa posición. El tiro de Brayna sí es un poco mejor. Pero el resto sí lo hace mejor Havertz. Como MSO como tal. No MSO ni nada de eso. Por banda me funcionó bastante bien. Me gustó. Tienes mucha presencia física. Si usas SD y SD y SD y lo usas en una de esas dos posiciones a él. Tienes para el tiro de calidad. Tiro con pie exterior. Pero también tienes para ese centro al segundo palo. Y que él llegue a cabecear. ¿Qué más les puedo decir de él? En lo que a mí me ha funcionado Salah. En lo que a mí me gustó más Havertz por banda. Pero eso no quiere decir que sí sea mejor. Pero si usted es de los que no le funciona Salah. Pues Havertz le va a funcionar más por banda. Siempre tengan en cuenta de todas formas lo siguiente. Mide un 88. Por más que yo no lo sienta tosco. Debe ser un poquito tosco aunque sea. Igual tosco no es que sea malo realmente. Siempre. Hay unos que sí son muy toscos y ni modo. Pero sí es un jugador que yo no les puedo decir que es un sí o sí. Primero porque no tiene 5 skills. Pero bueno. Quitemos eso. Porque sí siento que debe saber usarlo. Saber usar a Havertz. ¿Ya? Entonces digamos. Yo aún lo sentí un poquito menos tosco que Bale. Pero sí las animaciones de Bale en ciertas jugadas. Se le nota el 5 de skills. Que ahí es donde hacen la diferencia a muchos jugadores. No es que Bale haga la diferencia ahí con Havertz. Bale hace la diferencia porque es una bestia. Pero entonces. Si quieres un jugador polifuncional. En todo el frente de ataque y que tenga presencia física. Este es tu jugador. Me parece que está bastante bien. Ahora. No usas Premier y eso. No hayas por Havertz. Tienes otros que pueden ser mejores. Usas jugadores más bajitos. No sé qué. Ve por Grealish toda la vida. Grealish es un animal. Es una bestia mal. ¿Sí? Quiero mostrar una cosa por aquí. Quiero ver algo primero. Perdón. Un 85. Ok. Havertz le lleva 3 centímetros. Lo que les digo de las 5 de skills. Sí. Eso se nota mucho la diferencia. Un ejemplo. Carrasco en sus movimientos. Son mucho más fluidos que los de Havertz. Ahora. Los movimientos de Havertz lo puedes acompañar tú de el botón con el que se da la acción de bregar. Y ahí. Perdón. Porque había pedido un domicilio. ¿Qué tal llegaría? Ah, listo. El botón de bregar. Y pues no le quitan fácil el balón porque va a meter el cuerpo. Entonces. Resumen. Igual vamos a seguirlo probando hoy en vivo más tardecito para que estén pendientes y hacemos una opinión entre todos. Resumen. ¿Vale la pena? Para mí vale la pena si te gusta ese tipo de jugador. Obvio con las 4 de skills. Si no. Ese como el biotipo de él. Vale la pena. Es bueno. Patea bien. Pasa muy bien. No es tan tosco a mi entender. Por lo menos a mí me funcionó así. Y puede ir en todo el frente de ataque. Ahora. ¿Tienes buenos delanteros y eso? Y tienen 5 de skills digamos. Ahí si no valdría la pena. Así que sencillamente si creo que es un jugador que debes esperar un poquito más a ver que sale. La conclusión es que calidad-precio no está mal. Pero que estamos en un momento del FIFA donde podemos tener algo mejor. Si usas jugadores de ese tipo bien. Pero si no. Ve por Grizzly y jugadores más bajitos. Que de pronto te rinden de otra forma. Se les quiere bendiciones aquí en esas nalgas. Adiós.